Vas a llamar en un arranque de ansiedad Luego vendrás por un momento y nada más Pensarás que lo puedo aguantar Porque no siento nada y me muevo tranquila Entre historias vacías y sábanas frías No lo entendiste o tal vez me expreso mal Y es que nunca he querido evidenciar el malestar Pero ya no lo puedo aguantar Y me hace tanto ruido vivir del engaño Seguir enredados, llorarnos de ratos A mí me hace daño, lo debes saber A mí me hace daño No me hables más de amor Si solo estás de paso Si vas a terminar en otros brazos No, 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 no me hables más de amor Si estás aquí de paso Dime errores una vez Y comértete en un extraño Vas a llamarme cuando todo salga mal Vas a probarme a ver si puedo darte más Pero ya no lo puedo aguantar Y me hace alto ruido vivir del engaño Seguir enredados, quererte de ratos No me hables más de amor Si solo estás de paso Si vas a terminar en otros brazos No, 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 no me hables más de amor Si estás aquí de paso Dime adiós, dime adiós Y comértete en un extraño No me hables más de amor Si solo estás de paso Si vas a terminar en otros brazos No, 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 no me hables más de amor No puedo soportarlo Dime adiós de una vez 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 Y conviértete en un extraño Dime adiós de una vez Gracias.